Leonardo León habla sobre los coqueteos de Carla Tarazona y Cristian Domínguez y opinó sobre la celebración del Día del Padre que sus hijos tuvieron con el cumbiambero. Leonardo León no pudo evitar ser consultado sobre la relación que mantiene Cristian Domínguez y Carla Tarazona. Sin embargo, lejos de pronunciarse, Leonardo León se mantuvo distante sobre estas consultas. No quiso referirse a los coqueteos entre Carla y Cristian, él dice estar solo enfocado en su relación y formar una familia, pues como se sabe públicamente, Leonardo León no se puede pronunciar ni de Carla Tarazona ni de sus hijos, tanto en los medios de comunicación ni en sus redes sociales. Y él prefiere mantenerse callado ante estos temas al ser consultado sobre la celebración del Día del Padre, en donde se vio que los hijos de Leonardo León prefirieron pasar el Día del Padre con Cristian Domínguez en vez de con él. Él dijo lo siguiente. Cristian Domínguez y Carla Tarazona son captados juntos dentro de su camioneta, pero siguen negando su romance. Carla Tarazona y Cristian Domínguez trabajan juntos de lunes a viernes y ahora hasta los sábados. Panamericana Televisión le ha hecho un bloque a los dos para que sigan apareciendo en la pantalla chica, pero a ellos no les basta compartir todo el día de trabajo, sino también por las tardes, ya que Carla Tarazona y Cristian Domínguez se grabaron haciéndole cherry a una empresa, ambos se mostraron juntos y derrocharon química como siempre. Sin embargo, el portal de Instalándula captó a la pareja dentro de la camioneta de Carla Tarazona, y es que la conductora de televisión se dispuso a hacer unas pequeñas compras en un grifo cuando esta ratuja se percató que dentro de la camioneta de Carla se encontraba Cristian Domínguez, de copiloto, pero ellos siguen negando rotundamente que tengan algún romance. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video.